Estaremos pendientes a hacer la obra, por favor. ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? ¿Qué dices, Elinora? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? No, 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 esto es así. Hola, ¿cómo va? ¿Hacemos los promos a todos? Sí, por supuesto, me encantaría. Ahora que el 29 de marzo ya estrenamos. Dale, dale. Gracias. Hola, yo no lo puedo ir a la mundodeva.com Dale, bueno, venís a ver, pero ¿qué expectativa te genera esta obra? A teatro, disfrutar, pasarla bien, para grandes actuaciones. Me encantan los tres actores. Me encanta la directora. Me parece que es una gran apuesta, así que con ganas de ver, disfrutar. ¿Tus proyectos? Estoy, en un principio, ahora se puede empezar a ensayar una obra para el San Marín que se llama Las Entradas. El Salvador a Medina Urrubia, tuvieron que hacer actividades de Ibarra y Balak. Así que eso sería para la primera parte del año, entre los 19 de marzo hasta junio. Después, pues, no tengo proyectos que son de teatro también para la sexta mitad del año, pero todavía no sé. O sea, lo más reciente son las desentradas del 29 de marzo. Exactamente, en el Regio, en el Regio. Y vuelvo al Regio por tanto tiempo. ¿Televisión? Por ahora no, por ahora no. Ahora estoy dedicada a mi hija, a los ensayos, y ya me voy a llevar mucho tiempo. Así que hasta que estrenejo, no, por lo pronto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mando un saludo grande para Mujo Eva, a lo mejor. Feliz domingo. Chau. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, de nada.